Se da Tristana a medio, ¿no? Ah, claro, Tristana, Tristana Tristana a medio está rotísima, ¿no? Lo siguiente Acelios Top, Swain Swain Support con Quiero, hermano ¿Por qué? Pues ya está, dale, go, 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 go A Ramu, ese no sabe lo que se le viene encima, polla Toma por culo, polla Venga, siguiente Vamos, vamos A la Tristana, a la Tristana Vamos, doble, venga, seguimos, seguimos Seguimos, chavales Vamos, este Vámonos, la penta Grande Loco, pero que no, que no está el ronco A por ellos Arturón Al ataque Al ataque Me cago en Dios Mira, mira, Swain, ronco Arturón Ronco Ronco, dale a ese también Dale Ronco Cabrón, ¿cómo coño falla eso? Cállate No, ronco Si te pones delante mía a lo mejor no me matan, polla Gracias Ahora, ahora, ahora Ahora Arturón No, no, Arturón No, no, Arturón no, que polla, ronco Otra vez falla otra, cabrón Me mata, me mata Dale, Stun Me dio la vuelta, eh Joder, madre mía, pero loco Pero loco Arturón Ah, ah Stun, Stun Deja que ya pasa esta partida A mi me va más especial Ape, tú Tú eres consciente que se va mal Esto va a desagir Esto va a ver Las visitas, pero como Dos minutos y medio de invade, polla Ahí la mitad era muy malo Donde va la Zelin Si no sabe ni farmear A mi Zelin, yo me parto el culo con los clips de la Zelin, eh Cuando se pone en modo heavy Modo heavy meta que se pone JALAPA Que le dicen cosas en plan Eh Sigue ese esmeralda como lo verde que estás Cállate, coño, cállate Todo el puto rato, tío Está muy mal, yo creo, eh Joder, que yo no tengo ni galto, eh A ver, Zelin es buena con la Kali Yo la aviso ya buena, pero... Pero no tiene nivel de TP En plan, no tiene nivel para... Es mi opinión, eh No, no sé, no sé ni en él lo que ha llegado, la verdad Creo que ese es diamante, diamante bajo, creo, eh No tengo ni idea, bro Todos conocerán el nombre de Zelin No, en mid no podemos hacer nada, eh No, 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 que va, que va Estoy gucci, loco Voy 5-1 ¿Qué le haces en medio, polla? No sé, dejarla fuera de la partida ¿Más? Va 3-1 la pava, eh Por eso, por eso, a ver Que sí, que va bien Pero que... Hombre, a ver, esto está muy bien, eh Ya te digo Esto está muy bien Ay, yo no creo... Yo no creo que... Te va a matar, Freddy, te ayuda Voy, voy, voy Eh, mira Pilo, hello, hola Hola Oye, tío, tienes que matar al Minion antes Se hubiera dado No estoy, eh, pero qué Cuidado, vale Estamos un poco... Estamos un poco... Estamos un poco tinky-winky Eh... ¡Hostia! Va, estoy muerto Estás muerto Entra Bueno, no, no, tiene mucha goy, tiene mucha goy Tiene mucha goy, tiene mucha goy Tiene mucha goy No pasó nada Lo pensé, pero como habías visto que entran... No, ya, ya, pero no he visto la goy Me he visto el puto Ramu, bro Cuando... Es fácil, es que voy a morir, eh, si entro Sí, sí, no, no, fuera, fuera, fuera A ver, te lo intento estar para atrás A ver, voy a jugar super safe, eh Ok Con el Ramu, la Tristana va a 4-1 Tienes que limpiar y vaciar Bueno, voy a jugar a farmear y... Espera mi... Await my moment, bro Ha salido foquillando Eso, tú vaciate ahora y si puedes, eh... No, no Así no, no es difícil contra Tristana Al level 6 me la como O sea, si lo hago bien, cuando ella me salte y yo la barro para adentro Es fácil ¿Sabes lo bueno? Es que ya tiene... Salta honor Ya me acuerdo Está todo calculado, ¿no? Voy a intentar ir... Voy a jugar ahora para bot, para medio, eh No, no, para medio no hace falta, para medio no hace falta Para medio no hace falta Yo estoy bien, bot Para bot Para bot y dragón Está en el dragón ya, eh No, han vaciado No, han vaciado ¿Han vaciado? Sí Mmm... Vale, lo guardeo pero no voy aún, eh Han vaciado porque le he cortado la copa No tengo esto, un pezo Lo aviso No tengo esto, un pezo Ah, bueno Quiero vaciar ¿Te ayuda a posear? No, no, no Cabrona No tiene que ver A ver si me puedo hacer uno de estos, tío A ver si me puedo hacer uno de estos, tío A ver si me puedo hacer uno de estos, tío Aunque sea uno Que con el Ivern es complicado Ramu, bote Ramu, bote Vale La bote se me viene a... Vale, la he visto, lo he visto Cuidado, no va a venir por detrás, eh Ramu en medio Eh, encima va para las armas, creo Pues tienes que hacer la rotación ahí, eh Eh, broca El Ramu va, el Ramu va, eh Saben, saben que estáis ahí, eh Vete, vete, pilo Vete, pero cagando hostia, eh Yo me llevo, es que me... La, la tristana va también Yo no puedo apoyaros, eh No puedo apoyaros, tengo la muy metida bajo torre Ya está, ya está, ya está Ya está, perfecto Ya está, perfecto Que se viene, hombre No me importa Yo cuando aquí era mentiro, eh, vale Está bien, está bien esas dos largas fillas, eh Sí, está bien Tanguchi, Tanguchi No llego, no llego, no llego Ramu en medio, again Van, van a intentar, van a intentar hacer algo en medio ahora Están aquí los dos Sí, sí, ahí aunque Les abriré los ojos Chico que se ha ido, eh Me ha flasheado el puto perro, loco No sé, lo que voy a... No sabía que me iba a flashear Putos traijas, loco Lo he visto los dos aquí, digo, me lo hago Qué polla me voy a hacer Tío, el problema de que soy Merez Es que no llego, tío Es que no llego, tío Lo bueno es que ahí soy medio... Feliciado a eso, ¿sabes? Y tiene que tirar eso La Tristan uno para uno no me gana El problema es que siempre me entraría con el otro Ya Tristan es ese, chavales, cuidado abajo Que se ha perdido El puto point tiene mucho daño, tío Hace, hace mercullales directamente, Token ¿Ah? Vete, vete Mercullales directos, diría yo Es que no te va a seguir para nada Si no te va a comer No te creo Otro tío Me hago, me hago, me hago Me hago, me hago, me hago el crap, su hora de 16 y me tato Ah, no, no se va Mala mía Me va a quedar ya aquí Estoy... Me estoy vacando aquí al lado La Tristan así que abajo, pues yo tiro aquí Bronco, esa vida está... Estás ahí con esa vida, eh, troll, eh Sí, vende la torre, da igual Está Ramón aquí Mirá que si haces tiempo, en 5 o 10 segundos estoy aquí, eh No sé No sé No sé qué... No sé qué... No sé qué... 1 de la Tristan es el Ramón, cuidado que esos dos van agarraditos de la mano, eh La Tristana da 900 de euro La Tristana me come la pinga De qué manera La Tristana va para abajo, chavales Eso lo quieren hacer Vaquearos, vaquearos Si es que yo acabo de llegar ¿Cómo voy a vaquear? Pilo, pilo, quédate por ahí en medio Venga, a tu puta casa, ni polla Hacerle shaffe a tu puta madre Joder, luego va Vamos a tener que poner un pi Que me ponen de los nervios, loco No sé, pero ese va a partir Qué pesado eres, Ramu Ramu, cómprate un perro Pesao, coño Puede ir a bot, eh Lo llamas compañía o algo, yo que sé No guardes, no guardes, no guardes, no guardes todo Sí, joder No hago en la hostia, el Ramu Hostia, vale, pues habría que ser de ahí que sea, eh Está el Ramu en top Pes una duda, Sashi, no hay duda En la paja cuando quiera Buah, ¿cómo estaría el Ramu? ¿Cómo me dio piso? ¿Cómo me dio piso? No puedo hacer nada ahí, ¿no? Nada, son cuatro larvas para ellos, oye, no puedo hacer nada Dale, Margarita Venga, tómate No sé si tengo, eh, pero la pongo de vera, Nator ¿Alguien qué escudo pone el Iven? La Virgen Santa bendita, eh Ahí va, ahí va Ramón en rueda Ojo, cómo corre su puta madre, tú Va por las larvas Eh, bueno, yo no puedo pelar eso Eso hay que defenderlo Pero está, está el otro solo, eh Mira, 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 mira Me muero Qué buena ¿O no? Hostia No, pero tú sí que te mueras, eh ¿O no? Ha tirado toda la Tristana, eh La R, prender, copón bendito Me ha tirado también Uy Si te saca la M7, ¿sabes? Como si hubiera hecho mucho, ¿sabes? Pó, 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 pó Venga, a ti Toma la M7, loco ¿Es real, eh? No, te lo he dado ¡Voy, pro, que voy, wey! ¡Dale, wey! ¡No! ¡No, pro, que no! ¡Se me ha caído el puto internet! ¡Loco, te quedaste! ¡A, wey! ¡Sí, grande, te lo sigas, grande! La que nos va No, no te creo, bro Te lo juro por Dios ¿Zurilia? No te creo No te creo, ma, bro No te creo, ma, bro ¿Vamos, Ale? Stun, stun, stun ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Muy bien ¡Ostias, otro! ¡Pollas, hacen! ¡Qué polla comido, eh! ¡Mmm, qué rica vaceta! ¡Oy, otro! Me he puesto la de ella con mi polla ¡No! Venga, vamos a la triple A comer pinga ¡Te muero, tío! ¡Te ha dado la orden! ¡Ostias, cómo me gustan! ¡Me gusta, mamá mío! Está muy bien, mira, ¿verdad? Lo único que no estoy precisando mucho es a... ...el otro que tiene a Oli A ver, ¿verdad? A ver, yo siempre pego tú Tú me vas a salir en el... Oye, tú tranquilo Pero no chupacámara A mí me es igual, ¿verdad? Chupacámara, me cago tú ¡Eh! 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 ¡Cómo sabía que estaba ahí! ¡Cómo sabía que estaba ahí! Minuto 14.43, gente 14.43 Me están viendo el directo O como... Aquí había war O me estaban viendo el directo 14.43 No, voy a tapar el mapa ahora mismo, bro Voy a tapar el mapa ahora mismo La foto de mi hermana ¿Dónde está? Ahí está, muy bien ¿Voy? Dale, Proken, dale ¡Estoy buena! Y me pone aquí, ¿eh? Trizana, si me estás viendo Yo me cago un tot muerto Por si me estás viendo No ha salido mal Estoy para Oth, estoy para Oth Estoy yendo para Oth Pero es lo más reciente, ¿eh? Tres Estoy en tres Dos Uno Vamos, está el Rammus también No, no, fuera, fuera, fuera Estamos Flaz, estamos Flaz Aquí Madre mía El Bellagging con el Draven Sacando los Main No te creo No te creo Yo creo que le estás a propósito Para guardarse el flash Cuando van contra ti Yo creo que también, loco Cada vez que los voy a matar Tienen flash, polla Todos Tienen flash Un mini de aquí 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 Les go No tengo surer ya Venga, meterle ahí a la pava esa Como vaya Como un sordo en un cajón, ¿eh? La ha tirado Roco, 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 roco Fuera, fuera Cuidado, Ale Ale, cuidado ¿Aquí? ¿Te gusta el trano? Sí, cuidado Aquí tenemos Me he comido una seta Una setilla Buah, tengo el Rambus detrás Chico Un placer conocer ¿Estoy contigo, pezo? No, no, no Seca, seca Se tiene miedo No, no 20 pezo No, me voy Me voy primero Lo cortimos Ale Mételo ahí Pinche timo Huevón Arqueo Mamá huevo Pinche verga Qué buena El timo me está Estratando Que ese no lo pillo Yo Escucha Dañar topar Roque Pero farmea eso ¿Qué? Ay Venía Por aquí Eso el red Recuerda su aire Podríamos acelerarlo Aquí La extra está Yendo para Ot Viene Espezo Go Bien salto ¿Qué haces tú? Pincinela Venga Se baja timo Hasta luego timín Cómeme la verga Por debajo El culo Guay Buah En medio Qué buena Proquel Qué buena Maravita 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 Ven conmigo Maravita A lo mejor Nos pega la Leame Un pequeño apuro Alejandro No te acercas No te acercas No te acercas No te acercas Bueno Quiero el auto aquí Abrimos todo ¿Cómo te gusta abrir? No, vale, la tiene Ah, esto me ha planeado, bro Al planeado Ya te vas ahí, loco Les metemos por todos lados Esa es que los matamos a todos Claro Tú actúas como que estás tirando inhibidor aquí Como los mancos Yo me muero, eh Ay, Stun, Stun por la raza Margarita, el Stun Vale ¿Por qué me sacas el dedo, loco? ¿De qué me sacas el dedo, loco? ¿De qué me sacas el dedo, loco? Madre mía Madre mía ¿De qué activo, no? ¡No! ¡No! ¡Ay, Stun! ¡Uh, uh! Dice, dice, dice El Ramón ¡Yo are cringe! Me tragué una seta Yo no sé cuánto escudo te he metido ahí Una pila ¿Qué pila oro, bro? Laín, literalmente, me compro dos objetos Arma ¿Para qué coño me meto en los arbustos con último? Es que soy gilipollas yo también, eh Pero tú tienes que confiar que yo te metí un escudo de De tres cuartos de vida Básicamente Cabrón, pero te falta el censer, loco Ya, pero es que estoy pensando más en el equipo Me metes Te hace un censer Cabrón, ¿en el equipo? Si le metes un escudo a la Leo Un escudo a mí con el censer, cabrón ¿Qué pasa? Bro, qué es, tú y yo Tú y yo es contra el mundo, bro Además, aquí va a salir un clipazo Tú y yo contra el mundo Yo escucha Tira, a muerte, a muerte, a muerte Charcaco ahí, Charcaco ahí ¡Qué gusto, coño! Esto cuadra para mi polla y dragón Karma, karma, karma En la boquita, aquí Ahí me gustan los huevos En la sartenilla Donde revientan Madre mía Se puede reportar los de tu equipo El totille El totille El totillo está cotaco Tu putísima madre Putísima madre Lo mismo No hubiera fedeado ni nada Pantalones largos Pantalones largos Pantalones largos Poyadizo con la droga Es lo que llevarán ellos allí Con el frío que hace Tienen que tener los huevos Como canica Y negros Como el que soba con grillo Ese tot mínimo va a tener 3000 pesitillas ¿Lo tuve tú o lo tuve yo? Lleva, llave Alguien hace flip ¿Cómo? Lleva Hola, hola Que tiene el timo Lo de la tormenta Bro Lo llego a saber Y me tiro a por ahí Como un hijo puta Loco Me hago ensoteado A ver, tenía poca vida yo Pero Ahora me lo voy a hacer yo también Venga, vamos la penta Vámonos Venga, vamos Yo soy un support más también Tengo que ir a su post conmigo Cuidado con el timo Cuidado con el timo ¿Qué engaña, eh, bro? Pero soy el timo Que tiene pegado un borracho, eh La penta, la penta, la penta Ah, no, ya, no La penta, la penta, dice Ya no cuenta la penta Venga, tú para ver la polla ¿Qué pasa, Alberto? Eh, Aga, escúchame Este domingo no sé si tengo que hacer algo, bro Pero han puesto Desde las 12 de la mañana Hasta las 9 de la noche En el arena, eh Nos vamos este domingo Nos viciamos Este domingo no sé si tengo algo que hacer Mira, mira, como si me ha ido el timo No me jodas, pero si me ha ido el timo un golpe, bro Madre mía Me quería, me quería que había fallado el FLA, la verdad Oye, la margarita, ¿por qué tanque tanto? Venga Margarita Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Ah, ah, vaya El timo, el timo, el timo, el timo Buenas, buenas ultiales Esa ulti es para matar al minion de aquí Que iba a pusear mucho De la Torlane Estaba el ratón Estaba el ratón Y le ando pa' allá No, mira, coño Mira, que la Torlane Gracias a eso La Torlane está puse, cabrón Son cosas de máster Que no entenderéis la puta vida, chavales Está rico, cabrón Es que la margarita Es que esto ha señalado de Stano La saco, la saco, la saco Esperate, esperate que no ganamos Dale, Ronco, con el escudo Con la cabeza Déjame en paz Mátala, Tristana, mátala Ronco, que no termina Uy Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar